Ecuador de la Feria Taurina de 2019, Ecuador también de esta bajada de peñas. Estamos aquí con la peña. ¿Qué peñas sois? A ver, para que no me confindan. San Esteban. San Esteban, bueno. San Esteban. ¿Qué tal lo estáis pasando? Pues bien. De puta madre. Ecuador de estas fiestas, bueno, de estas fiestas casi a medias, por lo menos de la Feria Taurina, así que a la mitad estamos ya. ¿Cómo van las energías? De momento va bien, va bien. Estamos aguantando. No llueve así que aguantamos. Bueno, ha llovido, pero me imagino que os ha tocado a resguardo, ¿no? Dentro, dentro, dentro. Estabais dentro. ¿Qué tal hoy la corrida? Ah, no, está mal. Pasable, pasable. Pasable, no te veo muy convencido. Es que ya estamos cuesta arriba, esto ya se hace muy duro. Bueno, vienes hoy, por si acaso te pillaba la lluvia y te va a bajar. Cuesta abajo. Estos chicos de Quintanilla por aquí. Esto no es una bajada. Estos chicos de Quintanilla y del Agua. Esto no es una bajada, esto es una manifestación… ¡No, no, no, full! Esto es una manifestación… ¿Cómo es que no es trabajar? Una manifestación por el derecho a decidir. ¿Eh? ¿Por qué? Por el derecho a decidir. Eso es. Si queremos beber cerveza o vino. Esto es una manifestación por el borrachando. Vino, ¿verdad? Vino. Aquí va a hacer por la tierra, el color moral. Bueno, te veo muy bien vestido, ¿no? Yo vengo preparado, porque aquí el panorama internacional nos está viendo… Bueno, ha pasado la charanga, os habéis quedado sin música a ver cómo toca. Sí, yo soy el miembro funcional de la charanga. Claro, te hacemos el coro. Suena, suena bien, ¿eh? Yo creo que el próximo año se pueden ahorrar la charanga. Yo me la toco mejor. Bueno, bueno. No queremos verlo. No queremos verlo. Muchas gracias, chicos. Felices fiestas. Felices fiestas. Vamos a continuar con el Rincón de Castilla. Vamos a ver qué tal están aquí los conductores. Allá atrás vienen relaciones públicas. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Hilario, Hilario. Hilario. Ahora le buscamos. Bueno, ¿por aquí qué tal se va? Muy bien, muy bien. El aire acondicionado hoy no hace falta, ¿verdad? No, no. Llevamos la calefacción. ¿Qué tal en la corrida de hoy? Vaya. Vaya. Vaya solo. Preguntamos a Hilario, entonces. Sí, preguntarle. Felices fiestas. Pues vamos a preguntar a Hilario. ¿Quién es Hilario? ¿Quién es Hilario? Me han dicho, preguntad a Hilario. Preguntad a Hilario. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Yo Rubén. Bueno, pues con Rubén nos quedamos. Buenas tardes. ¿Qué tal este tercer día de feria? Buenas tardes. Bien, bien. A mí sí que me ha gustado. ¿Sí que te ha gustado? Sí. Están por aquí. Dale una vuelta, dale una vuelta. Que están señalando. ¿Y esa vaca quién es? ¿Quiénes son estas...? Bueno, nos ha dejado a media entrevista. No pasa nada. Rincón de Castilla, como siempre, animando vestidas de folclore, vestidas de regional y también participando en esta bajada de peñas. Vamos con la siguiente pequeña. Les vemos de blanco y de verde. Han estado con nosotros en varias ocasiones ya a lo largo de estas fiestas de San Pedro y San Pablo de 2019. Peña La Farra. Y ya vienen los primeros peñistas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está pasándolo La Farra. Bien, calor, frío, pero bueno, bien. ¿Hoy calor no? Hoy no nos podemos quedar. Hoy frío, pero ayer mucho calor. Bueno, ¿y con qué nos quedamos? ¿Con el frío o con el calor? Pues no sé qué decirte. Lo paso mal igualmente. ¿Has estado, me imagino, en la feria? Claro. En la corrida. ¿Qué tal? Mal, muy mal. Muy mal. Muy mal. No, la gente no está muy convencida. Estoy preguntándoles si todos me dicen que mal. Muy mal, muy mal. Y ayer peor y antes de ayer también. A ver, mañana que viene el Fanny y el Cayetano, que ya son un poco conocidos, por lo menos. Y por lo menos son guapos también. Oye, la vista nos alegra. Eso matéis. Así es. Muchas gracias. Así. Peña La Farra aquí. No, 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 no. Esto lo ha visto mi abuela. Por aquí están, chicas, animadas. Peña La Farra. ¿Qué tal lo está pasando? ¡Viva La Farra! ¡Viva La Farra! Por mejor de Burgos. Gracias. Bueno, bueno. ¿Cómo baila La Farra? A ver. Muy animados estos chicos de La Farra. Mucha gente joven, como siempre. Muy animada La Farra, la verdad. Mucha gente joven, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, participando de esta bajada de Peñas, dando color a la calle Vitoria. Y ya vemos a la siguiente Peña también, Peña Ferroviarios, que también estuvieron acompañándonos en la bajada de ayer. Y es que estas Peñas, las que aparecen primero en esta bajada, en esta calle Vitoria, tocan ahora en unos momentitos en las plazas con música, para alegrar esas plazas de la ciudad en un lunes en el que estamos un poquito cansados. Pero bueno, todavía nos queda mucha fiesta por delante. Hola, Peña Ferroviarios. ¡Animados también! Pero hoy viene menos gente, eh. Viene menos gente. Vamos a ver si nos atiende algún ferroviario por aquí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va La Peña Ferroviarios hoy? Con muchísima ilusión, muchas ganas y mucha alegría, como debe de ser. Hoy veo menos peñistas que ayer, eh. Bueno, al final es que la gente tiene sus obligaciones, muchos madrugan y es complicado conciliar todo, pero bueno. Bueno, hay que ser así. Eso es. ¿Y cómo conciliamos? ¿Cómo lo hacen los peñistas cuando tienen que trabajar, luego también tienen que pasárselo bien, salir a las bajadas? Pues de muchas maneras, algunas de ellas alternando. Coges un día sí, otro no. Otros días, pues moderando en la bebida y en la comida. Y otras, pues no bajando y haciendo otras actividades. ¿Te has tenido que pedir libre en el trabajo tú? Bueno, yo soy autónomo y le tengo la flexibilidad conciliar conmigo mismo, o sea que no hay problema. Bueno, pues a seguir disfrutando de estas fiestas. Adiós. Peña Ferroviarios, cambiamos de color de blusa. Peña, los abstemios van de color granate y verde. Y por aquí vemos a uno portando ya la bota. Buenas tardes, Peña, los abstemios. Sí. ¿Venimos con sed hoy? Somos abstemios de agua. Abstemios de agua, porque aquí estamos con la bota. Saca la boca de la tele, a ver. ¿La bota siempre llena? No, no, gracias, que estamos trabajando. ¿La bota siempre va llena? Sí. Lo intentamos, por lo menos, ¿no? No, porque hay que chupar. No se va vaciando. ¿Qué tal estos primeros días de feria? Bien, bien. ¿Las energías? Ya ha pasado lo fuerte ya. ¿Qué tal hoy la corrida? Regular, bien. Hoy estaba Roca Rey y al final no ha podido venir. Es lo que todos estábamos esperando. Nos han engañado, eh. Nos engañan. La plaza, en cualquier caso, estaba llena. Sí. Claro. Pensando que... Pero bueno, no ha venido, no ha venido. Lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien, que es lo importante. Es lo que se trata, sí. Bueno, pues a seguir pasándolo bien estas fiestas. Gracias. Igualmente. Bueno, bueno, y ahora tenemos aquí a la siguiente peña, muy lejos por aquí. Veo aquí ya a dos peñistas pequeñitos, los mangas. Hola. Hola. ¿Cómo os llamáis? Martina. ¿Y tú? Diego. ¿Y de qué peña sois? A ver, decidlo bien alto, eh. ¡De los mangas! ¿Y qué tal lo pasáis en la peña los mangas? Bien. Hacemos muchas cosas. ¿Qué hacéis? A ver, en estos... Ir a los toros, jugar... También a veces vamos... Hacéis la bajada todos los días, ¿verdad? Sí. ¿Y no os cansado? ¡No! ¡No! ¿Pero por las mañanas podéis descansar un poquito en casa o también vais a jugar? A veces hay que madrugar. No sé si habéis ido a ver ya a Mero el jardinero. No. Todavía no. ¿Vais a ir a verle a esos parques que hay puestos por la ciudad de Burgos para los niños? Sí. Seguro que vais. ¿Y los fuegos artificiales los habéis visto? Sí. ¿Os han gustado? Sí. ¿Cuál es el que más os ha gustado? Ayer estuvieron muy bien. Los colorines. Los colorines, ¿verdad? Bueno, bueno. ¿Y el calor de estos días cómo le habéis llevado? ¿Hoy menos calor ya? Ya. Pues es muy agotador a veces. Sí. Bueno, hoy ya han bajado las temperaturas. Ya te veo abrigadito. Y es por la playa. A la playa hay que ir, ¿verdad? Con este calor. Sí. Sí. Bueno, pues ya vemos que está aquí vuestra peña. Peña Los Mangas ya ha llegado. Muchas gracias, chicos. Vale. Adiós. Esta peña Los Mangas por aquí. ¿Qué tal? ¿Lo estamos pasando? De puta madre. Hoy librando, ¿verdad? Por supuesto. Si no, no se puede estar. Bueno, has estado en la corrida de hoy. Sí. ¿Qué te ha parecido? Porque hay opiniones para todos los gustos. A mi gusto ha estado bien, pero podría haber estado mejor. Todos esperábamos esa figura del toreo a Roca Rey, que al final, bueno, pues no ha podido venir. No ha podido venir, pero tampoco ha defraudado hoy. Bien. El calor hoy no ha sido un punto negativo. ¿Hoy se ha estado bien en la plaza? El calor ha acompañado. El calor lo ha acompañado, pero hoy no, gracias a Dios. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente de división! No me digas que es el presidente de la pelota. No, 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 no. ¿Pero te gustaría? No, no me importaría, eh. Bueno, muchas gracias. Un placer. Igual. Bueno, y aquí tenemos a la reina, ¿verdad? Que nos la hemos encontrado. A ver, a ver, a ver, esta reina guapa de los mangas. Hola. Hola. ¿Qué tal estamos pasando estos sanpedros? Muy bien. A ver, ¿estás cansada o no? No. Te vimos ayer en el palco, en esa cabalgata. ¿Viste las carrozas? Sí. ¿Y qué te parecieron? ¿Te gustaron? Sí, mucho. ¿Cuál es la que más te gustó? ¿Había un dinosaurio? ¿Había una casa del tiempo, un reloj? La casa del tiempo. Sí. Era muy bonita. Fue la que ganó, además. Sí. Bueno, ¿y qué tal las bajadas? Tercera bajada ya de peñas. Has hecho todas, me imagino, con tu peña. ¿Cansada o no? Sí, mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. O ya, un poquito menos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es ser reina de una peña? A ver, cuéntanos. Muy divertido, pero muy cansado con el calor. ¿Se lo recomiendas a todas tus amigas? Sí. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias y saludad. Adiós. Adiós. Peña Los Mangas, como siempre aquí, alegrando las fiestas también en estos San Pedro. Y ya tenemos a San Juan del Monte con nosotros. Vamos, venga acá. Venga, venga. Venga. Venga, que no te van a hacer nada. Que no pasa nada. Saluda. Hola. Peña San Juan del Monte, ¿qué tal lo están pasando? Bien, pero los toros fatales, ¿eh? Sí. A ver, eso es lo iba a preguntar. ¿Hoy los toros mal? Mal, mal, mal. Nos han gustado. Yo creo que en todas las corridas que han venido no han sido mal. Han triunfado hoy, ¿no? No, no, no. Habrá que esperar a ver mañana si subió un poquito el nivel. Mañana viene Cayetano. Eso es. Esperemos tener confianza. Eso es. Y en cualquier caso, ¿hoy la plaza estaba llena? Sí, sí, sí. Más que el día de San Pedro y Cayetano. Sí, 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 sí. Bueno, ha pasado el primer fin de semana. ¿Una valoración de este primer fin de semana? Pues igual. ¿Cansado? No, no han sido tanto. Más el calor. El calor, ¿verdad? Es el que te ha hecho... Pero bueno, de la cabalgata ya he visto vuestra... Vuestra entrevista, sí. ¿No? Y vuestra, lo que aportáis. Ah, sí, eso es. Claro. Y muy bien. Muchísimas... Muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la fiesta. Gracias a vosotros. Gracias. Peña San Juan del Monte por aquí. ¡Hola! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, sí! Por aquí tenemos aquí a esta reina infantil de la Peña San Juan del Monte. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Lo estás pasando? ¡Bien! ¿Cómo son las fiestas de San Pedro? A ver, dínoslo. Pues son... Son muy divertidas. Muy divertidas. Sí. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Y cómo es ser reina? Tienes que ir a todo. Tienes que ir a todo, un poquito cansado quizás. Sí. Pero se disfruta más, me imagino, ¿no? Sí. Por aquí vemos a la reina mayor también. A ver si se acerca a hablar también con nosotros. Reina mayor de San Juan del Monte, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Lo estamos pasando? Pues muy bien. Además, hoy que ha rebajado un poco la temperatura, muchísimo mejor. Bueno, os vemos guapísimas. Hoy con este atuendo, cuéntanos cómo os tenéis que vestir hoy. Pues hombre, ha sido un poco complicado. Porque ponerte todo esto, o sea, tardas un rato y es complicado. Al final, además, hoy con el viento me imagino que será... Con el viento, sí. Hemos elegido un mal día. Pero bueno, ahora la bajada nos está perdonando el viento. Ha sido más la subida, pero ahora está mejor. El viento y la lluvia, porque ha caído un buen chaparrón, pero... Sí, pero estábamos dentro de los toros, así que bien, oye, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal hoy la corrida? ¿Qué tal los toros hoy? Bien, bien. Creo que se han llevado una oreja, tampoco estoy muy informada, pero creo que lo han hecho bastante bien algunos. Bueno, le preguntaba a la reina infantil que cómo se vive en las fiestas, siendo reina de tu peña. Pues es diferente, es un año diferente. Después de todos los años estando dentro de la peña y yendo y viviendo, pues con la blusa y con el uniforme, pues ahora es diferente y es muy guay. Lo veis desde la perspectiva. Pero al final representando a tu peña y orgullosa, por supuesto. Sí, 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 muy orgullosa. Porque yo desde... En esta peña llevo desde que tenía... Bueno, desde que nací, ¿sabes? Entonces, pues me hace muchísima ilusión. Este año ha sido muy... Hoy ya sí que sí, has sido tú la protagonista justo por ella. Sí. Las protagonistas de la peña este año. Alba Barbero. Bueno, muchísimas gracias y a seguirnos. Vamos a estar disfrutando las fiestas. Igualmente, pasadlo bien. Adiós. Seguimos. A ver, vamos a dejar pasar a este coche, también a la furgoneta de la peña Comuneros de Castilla, que ya está con nosotros. Vamos a ver cómo está esta peña Comuneros de Castilla, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, aquí se va de lujo haciendo la bajada, ¿verdad? Sí, sí. Aquí no os cansáis, no os duelen las piernas. ¿Qué tal van estos San Pedros? Bien, bien. ¿Cansados? Sí. Un poco solo. Sí, un poquito, sí. Bueno, veo que lleváis los barriles con... Me imagino que lo que haya sobrado de la bebida. No sé si ha sobrado mucho. Sí, sí, sí. ¿Sí que ha sobrado? Sí. Hoy no ha hecho mucho calor, ¿verdad? Ha estado hoy en la plaza a menos temperatura que otros días, así que se ha llevado mejor. Sí. Bueno, pues muchas gracias y a seguir disfrutando las fiestas. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues seguimos. Me dicen que saque a los músicos. Pues vamos a sacar a los músicos a la charanga de esta peña. Que como siempre también de morado y blanco animando estas fiestas, estas bajadas de San Pedro. Y San Pablo. A ver por aquí. Mira, que quieren saludar. ¿Quieren saludar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos pasando las fiestas? ¿Eh? Que qué tal estamos pasando las fiestas. Como siempre, bien. Bien. ¿Animados? Muy animados. 40 años saliendo de blusa. Eso es, hay que salir de blusa. 40 años. 40 años saliendo de blusa. Muchos años. Muchos. Los años que tiene la peña. Bueno. ¿Cómo han evolucionado las fiestas? En 40 años. Bueno. 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 Un poco a poco, ¿no? A cambiar un poco. Las fiestas han ido evolucionando, pero no a mejor. A mejor. Las fiestas que estamos decayendo, sobre todo a nivel de las peñas, sobre todo de la joventud, no se arraigan a lo que es una peña. Bueno. Pues entonces, decía todo el mundo joven que venga. Cuando yo tenía 20 y tantos años, las peñas eran otras peñas. Bueno. Pues decía la gente joven que venga la peña, que se apunta a la peña. Bueno. Tenemos por aquí a la reina, que no se me escape, que estaba esperando. No te vayas a ir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal lo estamos pasando? Muy bien. ¿Cansados los sanpedros o no? No. De fiesta nunca aún no se cansa. Eso es. Pero de acerto también lo que se puede. ¿Cómo es ser una reina de una peña? ¿Qué? No nos deja hablar este chico aquí atrás. No, no mucho. ¿Cómo es ser reina de una peña? Los sanpedros. ¿Lo vives diferente a otros años? Sí, porque hay que madrugar, se duerme poco, pero se hace un poco de todo. Bueno, pero al final no se te nota en la cara el cansancio. Estás disfrutando con tu peña, con tus amigos, representando a la peña además. Eso siempre. Hoy os vemos con peineta. ¿Qué tal es ponerse la peineta? Tengo un dolor de cabeza. Sí. A ver, a ver, enséñanos cómo va el peinado. ¿Va agarrada al moño? Sí, a un moño bajito ahí. Y duele al final la peineta. De sujetar la peineta. La tengo clavada ahí la cabeza, que parezco... Bueno, ya poco te queda, entonces. Sí, ya sí. De llegar hasta la Plaza del Miocid. Muchas gracias, chicos. Nada, adiós. Gracias. Con la peña Los San Juanes nos vamos a despedir. Vamos a ver cómo lo están viviendo esta peña, una de las más jóvenes de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Apenas cinco años, creo que llevan, si no me equivoco. Y ya están saludándonos la peña Los San Juanes. Vamos a ver cómo vive en esta bajada esta peña muy, muy joven y con un montón de socios. Por aquí saludando ya la reina infantil de la peña Los San Juanes y la dama también. Las damas, ¿qué tal? ¿Lo estáis pasando? Bien. Mucha gente joven en esta peña y muchos niños también, ¿no? Sí. Al final disfrutando a tope de estos cuatro días porque, bueno, al final se hacen cortos o no? Sí, sí. Bueno, pero a disfrutar con los amigos, con la familia, con la peña, haciendo las bajadas. ¿En qué más actividades participáis? En la ofrenda, ¿os hemos visto? Sí. En la cabalgata también. Sí. Muriéndonos de calor, pero sí. Sí. Bueno, habéis pasado mucho malo estos días. Sí, mucho. Bueno, ya hoy un poquito menos. Sí. Bueno, chicas, a seguir pasándolo muy, muy bien, ¿vale? Gracias. Gracias. Adiós. ¡Eh! 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 Venga los San Juárez, muy animados, os veo! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No huyáis, no huyáis, que me has sacado a bailar. Claro. ¿Qué tal estamos pasándolo? De puta madre, digo, perdón, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Has estado hoy en los toros? Eh, sí. ¿Y qué tal la corrida hoy? Fría. Fría, fría. Fría. Ayer mucho calor, hoy mucho frío. Hoy fría y mala. Mala, bueno. El bocadillo bueno. Quedan todavía dos días, esperemos que mejoren un poquito los toros y los toreros. Pues, a poco que haya, ya es mejor que algo más visto. ¡Ay, que no salga! 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 Bueno, bueno, la charanga quiere salir en las cámaras de cada cinco y cuatro, ¿cómo no? Y estas chicas por aquí también. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien. ¿Duras las fiestas o no? No. Se hacen, pasan rápido. Se pasan rápido, ¿verdad? Muy rápido. Ya, bueno, todavía nos queda más o menos la mitad. Sí, pero se pasan rápido. Bueno, a ver, ¿en qué actividades habéis participado la Peña de los San Juanes? La bajada, la cabalgata, un poco de todo. Bueno, al final es lo que se tiene que hacer un peñista, ¿no? Sacar el color, sacar la alegría a las calles y animar a los burgaleses. Claro. Bueno, muchas gracias y felices. Gracias, igualmente. Peña de los Famosos, les vemos por aquí y ya al fondo también la Peña de los Felices, pero no nos da tiempo a más, así que nos vamos a despedir con estas peñas que siguen alegrando a los burgaleses. Vamos a entrevistar a la Reina de los Famosos. A ver, vamos a entrevistar a la Reina de los Famosos. Buenos días. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo lo está viviendo esta Reina? Bueno, ha habido cambio de planes y al final la Reina me ha tocado a mí. Bueno. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? Bueno, ha tenido un pequeño percance la Reina. ¡Uy! Como quiere la Reina, la verdad que igual triunfa más. ¡Adiós! Gracias. Bueno, vemos por aquí ya de fondo a los Felices con su cruz otro día más, alegrando esta bajada de peñas. Nos vamos a despedir y en unos momentos vamos a seguir disfrutando de los San Pedro. Ya nos saluda esta Peña los Felices. Con ellos nos vamos a quedar, como digo. Mañana más porque todavía quedan otras dos jornadas de bajada, otras dos jornadas de feria, disfrutando como siempre desde Canal 54. ¡Acabamos de esto!